Estamos aquí con la familia Leyes, el papá de Evelyn y la tía de Evelyn. Hoy hicimos la paqueteada para poder poner una gotita ahí de ayuda, porque la operación es muy costosa, lo sabemos, pero esto va a poder ayudar a los padres, poder trasladarse para lo que sea necesario. Pero es un placer, es un gusto poder estar ayudando a la gente que nos ayuda. Hoy ellos necesitan, mañana podemos hacer nosotros lo que necesitamos. Así que aquí estamos, bueno, acá está el papá de Evelyn. Bien, Estela es una gran conocida, es de niña podemos decir. Como papá de Evelyn yo les quiero decir que estamos tan agradecidos por la acción, por la actitud que han tenido con nosotros, la gran ayuda y más, la solidaridad que hay en nuestros pies así. es impresionante. Los otros días en una nota, un colega nos preguntó cuánto sigue que estábamos en esta campaña y yo le comenté que no hacía un mes todavía. Entonces, eso demuestra más la grandeza de los artiguenses, ¿no? El cariño, el amor que tienen hacia los demás. Y esto lo que ustedes están haciendo es grandioso. El compañero de ustedes decía, yo sé que es un parácter, pero no es. No es poco. El esfuerzo de ustedes vale mucho más. La actitud vale mucho más. Eso representa mucho más porque sin esto estoy seguro que iba a ser imposible. Nosotros podemos llegar y lo podemos llegar. Artigas es chico, pero es grande el solidario, ¿no? Es muy grande la solidaria. Bueno, nosotros somos un equipo grande, pero acá te interrumpan. Nosotros está Nati, está Elsa, está Nayara, está Eva, está Lorena, Blanquita y está también Sandra. Y Jonas Ojeda. Son un grupo grande. Yete es nuestra cabeza en el grupo. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos y pedimos colaboración, golpeamos la puerta a la gente, pedimos colaboración, que nos ayuden uno con el gas y otro con la cosa y otra. Y así llegamos a lo que realmente podemos ayudar a la gente, ¿no? No sé si Nati, Nati, me entienden las palabras. Sí, queda mi agradecimiento a ustedes de parte de nuestra familia. No podíamos dejar de pasar por alto, de ayudar a la familia que tanto conocemos y que es de Artigas. Y bueno, a desearle suerte a Eveli, que si Dios quiere, salió todo el día. Bueno, agradecidos y queremos decirles también que nosotros teníamos planificado viajar el día miércoles, pero se adelantó todo y nosotros estábamos tratando de salir el lunes. El lunes ya nos vamos con ella, con una gran esperanza, una fe enorme. Sí, Dios quiere, va a salir bien. Y bueno, agradecidos. En Artigas Noticias, nuestro compromiso es mantenerlo totalmente informado, con la objetividad que nos caracteriza. Todas las actividades en la vida que se hacen con pasión salen bien. Por eso en Artigas Noticias, trabajamos para que todos los días tengan un contexto muy completo de lo que sucede en nuestro departamento. Buscaros en Facebook. Artigas Noticias. Estamos en Todos Lados.